Las cantadoras Al ritmo de tambores, la cantadora pregona o improvisa versos con su poderosa voz, inspirándose en la vida del campo y en los recuerdos de sus ancestros. Luego un coro comunitario le contesta mientras palmotea llevando el pulso. El bullerengue es un canto bailado interpretado por mujeres mayores, conocidas como cantadoras, que se desarrolló en los palenques y tiene origen posiblemente rituales africanos para celebrar la maternidad y el inicio de la pubertad en las niñas. En la primera mitad del siglo XX, los campesinos que trabajaban en el ingenio azucarero de Sincerín a las orillas del canal del dique, se reunían en fiestas patronales que las mujeres amenizaban cantando bullerengue. Hoy, en el Bajo Magdalena, sus descendientes continúan cantando y componiendo versos para superar las penas e infundirse ánimo en las tareas diarias. Generación tras generación, las mujeres han aprendido de sus mayores a cantar y bailar bullerengue y tambora. El bullerengue es interpretado con tambores tradicionales hechos a mano, muchas veces por el propio músico, que por tradición es un hombre emparentado con la cantadora. En las últimas décadas, algunas cantadoras han obtenido un importante reconocimiento y se han presentado en escenarios del país y del mundo. Pero siempre regresan a sus hogares en las poblaciones de las riberas del río donde nació este género musical. ¡Suscríbete al canal!